¡Muy buenas a todos! Aquí Alibaba B8 Games en un nuevo video de... ¡Yu-Gi-Oh! ¡Tag Force Special! Y bueno chicos, el día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a dar comienzo a una nueva historia de este gran juego Que sorprendentemente no es de la generación 5DS, no es de Yusei Fudo Yo pensaba que iba a ganar Yusei Fudo para ya terminar la generación 5DS, pero noob Parece ser que quieren que lo deje para el final Y ganó uno de la generación 6DS, que es de nada más y nada menos sorprendentemente también que de Kotori Mizuki Digo que me sorprende bastante porque no sé, tiene pinta de ser waifu y casi siempre las waifus le suelen dejar de últimas Pero no, ha ganado, mi mente ha explotado fuertemente con la votación del capítulo anterior No ganó el que yo pensaba que iba a ganar y ganó una que no pensaba que fuera a ganar Cosas de la vida, pero bueno, en fin Y nada, vamos allá, pero antes chicos quiero decir rápidamente dos cosas Uno, es para el compañero Sherpred, que hace como más o menos una semana me pasó un deck nórdico Lo estaba haciendo para traer hoy una receta nueva, ya que pues quería dejar pasar más tiempo Para que digamos se aclarara lo máximo posible la votación Pero, ¿qué pasó? Que compañero Sherpred, te faltó una mágica De hecho me puso cantidad de monstruos, pero 23, mágicas 9, trampas 8 o algo así, no me acuerdo Y no es la cantidad, no coincide la cantidad de mágicas que me dijo con la de ahí Y de hecho me falta una carta, así que compañero Sherpred, te pido por favor que me digas el nombre de la carta mágica Faltante, sobrante, restante, porque me apetece muchísimo utilizar ese deck Se ve muy potente, se ve bastante chido Y una segunda cosa, que es una petición de un suscriptor que se llama Gabriel Surco López Es de que me pidió que le mandara un saludo a su bebé La verdad es que no terminé de entender muy bien eso, creo que es su hija Que es Melody, así que un saludo a Melody Es que digo que eso no lo terminé de entender porque en el comentario dice Solo tú logras que se tranquilice y duerma nuestra bebé Por lo cual obviamente da a entender que es su hija Pero como que me explotó muy fuertemente en la cabeza Porque yo siento que grito como desgraciado siempre grabó super mega hiper hapeado Hipeado, perdón que no lo dije bien Y yo siento que más que tranquilizar yo pongo hiperactivo a la gente Pero no sé, pero pues eso, un saludo a Gabriel Surco López Y a su bebé que se llama Melody Y nada, ahora sí que sí compañeros, vamos a dar comienzo al capítulo de hoy Sin ninguna preocupación Ya dije todo lo que quería decir, nada más empezar el video Que eran cosas bastante importantes desde mi punto de vista Y nada, a ver qué tal es la historia Te confío a ti los números, Yuma ¡Espera! ¡Astral! Durante la pelea contra el número 96 Astral fue arrebatado de nuestro lado Pero usando la máquina ¿Qué? ¿Five o algo así? Y Kaito construyeron Yuma fue capaz de viajar al mundo astral Regresaré junto con Astral ¡Es una promesa! Yuma Por favor, ten cuidado Asegúrate de regresar con nosotros ¿Nani? Esa voz de recién Sonaba como... ¿Vos? Sí, es la voz de Yuma ¡Estoy de vuelta! Lamento que les hiciera esperar ¡Yuma! ¡Astral! De verdad lo lograron Por supuesto Yuma estaba decidida a traer a Astral de regreso Yuma Mantuviste tu promesa Estoy tan feliz de que estés de vuelta Vale, pero esto me suena que era como que Después de la historia de... Del otro que habíamos subido Que desbloqueamos la historia de ella, ¿no? Me suena que sí Pero bueno, en fin Vamos a levelear rápidamente El corazón ¡Hostia! De esta compañera En el torneo Pero el torneo... No leí Supongo que es más de lo mismo ¿Te apetece enfrentarte a oponentes super fuertes Para volverte un mejor duelista Y ganar DP? Y ya está Pero lo que me sacó de onda Es lo colorido O no sé lo llamativo que es este estadio A ver, vamos allá Excelente opción ¿Quién sabe qué? Que efectivamente es un torneo Pero es diferente el estadio y todo Es super llamativo ¡Qué wea! Vale, ya dice algo de Bienvenido a todos los duelistas emocionados O algo así Por lo que leí por encimita Decía Exide Exide Como que público emocionado O algo así En fin Vamos a levelear esto rápidamente Ya me activé el truco de Instant Win Para levelear esto Sin ninguna preocupación Bueno Nunca había puesto a checar eso de los torneos Porque eso de levelear el corazón de nuestros compañeros En torneo Porque digamos Da la cantidad exacta Lo descubrí Entre comillas Porque me lo dijeron Desde la generación GX Así que del duelmonter no observé Y del artfight tampoco Me interesaría Me interesaría bastante Echarle un vistazo Para ver Cómo son Si son igual de Diferentes como este Super llamativos Pero bueno, en fin Ahora sí que sí compañeros Vamos allá Primer evento De nuestra compañera Eh... ¿Cómo se llama? Kotori A ver qué tal nos va Delicioso La comida de duelo de la abuela Es el mejor Te das cuenta De que esa comida de duelo Que estás comiendo En este momento Fue hecho por mí, ¿verdad? Pensando a lo mejor Estaba un poco seco Y sin sabor Se lo bromeaba hermana De una libaba A su hermana Compañero No voy a decir nada Pero compañero Yo creo que tú Que estás viendo este video Y yo pensamos exactamente lo mismo Deberías comer un poco más Yuma Deberías hacerlo más despacio Te vas a atragatar Si comes demasiado rápido Estoy bien, estoy bien ¿Qué te acabas de decir? Toma Bebe un poco de té Me salvaste Gracias Kotori Aquí pequeño paréntesis Si ustedes compañeros Comen rápido O comen lento Yo como Rápido No súper rápido Hay unos que Divoran Pero yo como rápido Ahí nada más Para hacer conversación Con ustedes Pequeño dato curioso Bastante innecesario Que me gustaría Que intercambiemos todos Ese dato innecesario Qué bueno verlos Debemos detener La fusión de los mundos Si no acabamos con esto Este mundo será Completamente absorbido Yuma y yo Tenemos que ir al mundo Varian Muy bien ¡Vamos! Katobingu Da Ore No sé si lo dije bien Pero bueno Lo más probable es que no Lo siento Kotori Kotori ¿Puedes oírme? ¿Eh? ¡Sí! ¿Está todo bien contigo? ¡Sí! ¡No es nada! Por cierto ¿Dónde está Yuma? Yuma está en su habitación Dijo que tenía que hacer algo Importante ¡Oh! ¿En serio? Eso suena muy interesante ¿No es así? ¿Nani? Soy su hermano mayor ¿Puedo presentir estas cosas Con solo mirarlo? Eso es debido a que Hemos estado viviendo con él Desde que nos dio Akari Akari Abuela No vamos a preguntar Sobre los detalles Porque si Porque si Supiéramos Terminaríamos tratando De detenerlo Por favor Cuídate Yuma Bueno Pero Quiero responder A sus sentimientos Pero Con mi poder Yo sería inútil Para Yuma En un duelo ¿Acaso no hay nada Que pueda hacer? Compañera Que yo estoy aquí Para acerriarte Por cierto Me traje este deck Ahora que lo pienso Que es de los Battlebox O algo así Porque según yo Aquí ya utilizan Las invocaciones exit Pero si invocan O sea Si hacen invocaciones exit O están en la siguiente generación Y los péndulos son en este Creo que los péndulos son en el otro Así que Creo que no la jodí tanto Solo tienes que permanecer A su lado ¿Al lado de Yuma? Ya sabes Significa mucho para él Aunque jamás se lo haya dicho Solo permanece junto a él Y dale su comida de duelo Cuando lo necesite ¿Comida de duelo? ¿Creen que puede hacerlo? La comida de duelo Que a Yuma le gusta tanto No te preocupes Te mostraremos Cómo prepararlo Te enseñaremos La receta especial De la familia Tsukumo ¿Lo dicen en serio? Pero se lo hacía Si no se trata Hacer un duelo ¿En serio Se viene a combate Contra ellas dos? ¿What? ¡No! Queremos ver lo fuerte Que tus sentimientos Son en realidad Bien Daré mi mejor esfuerzo Se ve súper cute No me puedo negar Es terrible cute What the fuck Alibaba Por favor Préstame tu fuerza En esta duela Nail compañera Porque si te ayuda Es como que Para que Te ganes el corazón Del principal No me acuerdo el nombre Lo siento Es como que no No me apetece Que eres terrible cute Vale Sinceramente Para este primer combate Para este primer evento A ver No sé si es Subestimarlas Pero yo me esperaba Alguien importante Ellas no sé Qué tan importantes son Hay que tener cuidado Porque es la hermana Del principal Así que puede ser jodida Pero yo me esperaba Un combate Contra oponentes Ahí malotes Además no poder Con Dex terriblemente Opes Porque si ganó Kotori Por lo que Por lo que vi en los comentarios Es porque Tiene una historia jodida Porque Santi Aguirre Puso tal cual Así el comentario Que tiene 12 likes La historia de Kotori Solo para que le vaba a Zufra Eh digo Para dejar a Yusei Al final Claro Y un Batman Después me dio bastante miedo Y el otro comentario Que tuvo 13 likes Fue de Carlitos Algo es que dice Lo siento Yusei Pero Te necesito un poco más tarde Voto por Kotori Mizuki Y había otro Creo No creo que esos eran Los dos más votados Ajá Por el cual ganó Kotori El otro era Yusei Tal cual Yusei Y tuvo 4 likes Obviamente le ganó por paliza Pero bueno En fin Eh Ok Me jode Pues sí Pero tenemos un monstruo Aquí bastante potente Así que no me jode tanto Uy Tendrán varias trampas Espero que no Las trampas Pues joden Vamos a activar Darkhold Vale Tenemos Solem Warning Lo cual es interesante Vamos a colocarlo desde ya Mmm Cuando tú tomas daño de batalla Tú puedes invocar esta carta De manera especial Desde tu mano Y si tú haces esto Gana LP Igual al daño Que tomaste Lo cual está interesante Eh Battle Inboxer Shadow Durante tu main phase Tú puedes descartar un exit material De un Battle Battle Inboxer Exit monstruo Que tú controles Y si tú haces esto Invoca de manera especial Esta carta desde tu mano Tú solo puedes utilizar Este efecto de Battle Inboxer Shadow Una vez por turno Ok Y nos tocaron dos El lado positivo Que tiene un muy buen ataque De hecho creo que es el Battle Inboxer Con más ataque Así que Hasta cierto punto Tuvimos suerte en este aspecto Lo cual está bastante bastante bien Vale Ahora procedamos a atacar Con nuestro Master Hyperion Nos activan cartas trampa No tienen cartas trampa Ok Interesante Vale Eh Voy a colocar esto Porque casi la activo Porque No sé si la abuelita Nos va a invocar algo potente Y como que No me apetece jugármela Aunque tengo salvo en Warning Pero Por si acaso Duda mucho que nos vuelvan a activar Otro Heavistone Vale A ver si nos destruye Darkhold Ah Nos destruye suerte en Warning Sinceramente Me interesaba bastante más Mantener suerte en Warning Que Darkhold Porque Darkhold Pues se carga todo Y este solo son las cartas Del adversario Así que En fin Se viene el Destiny Drow De Haru O algo así A ver que es ¿Por qué aquí todos Se utilizan como un lente? ¿Y por qué yo no? Me bajo ahí mis gafas No sirven Para lo mismo que las de ellas Pero simplemente Para intentar ambientarme Sería bastante gracioso Vale Pod of Duality Roba tres cartas Pero no puede ser Invocaciones especiales Bueno Ve tres cartas Roba una carta Y no puede ser Invocaciones especiales Así que Gors El emisario de la oscuridad Como que nos da un poquito igual Sinceramente Creo Porque ahora si ya puede Hacer invocaciones especiales Así que si lo atacamos Aunque tiene cartas colocadas Y creo que no tienes que tener Nada en el campo Para poder invocarlo De manera especial Cuando recibes damajes Así que Vale Invoco a Master Hyperion Que es nada más y nada menos Que un Master Hyperion Mandó un Master Hyperion Más mi monstruo Para invocar un Master Hyperion Vale Lo desterró Para destruirle Una carta trampa Fue bueno Fue malo No tengo ni la más mínima idea Si ganamos Fue bueno Si perdemos Obviamente Fue malo No entiendo muy bien Por qué hizo eso Ahorita voy a leer El efecto de Master Hyperion Porque a lo mejor Tenía un efecto En plan de Si su carta fue invocada De manera especial Destrúyela En tu segundo turno O algo así Y por eso A lo mejor Lo sacrificó Para invocarlo Antes de que se destruya Yo que sé Pero ahorita Lo leo Vale Hostia Se tiene una invocación Exit de Tres sacrificios Bueno No es una invocación Exit de cuatro estrellas Me dijeron A partir O sea Las exits ya se Categorizan como rangos Así que eso hay que tenerlo Muy en cuenta Por Por futuras situaciones Vale Nos destruyen nuestro monstruo Desterrando un Descartando un Exit material Lo cual es interesante Pero con que no coloquen Mágicas y trampas Esto ya es partida Básicamente Creo Uy coloca una Uy coloca dos cartas Uy eso es que me da un poquito De miedo Pero bueno No es suficiente miedo Ok Veamos rápidamente El efecto de Evil Swarm Ouroboros Pero esperen Porque creo que me están marcando No Vale Es que como estoy moviendo Las piranitas Como si no hubiesen mañana Pensaba que estaba vibrando Pero bueno Una vez por turno Te puedes descartar Un material Exit de esta carta Para activar uno De los siguientes efectos Cada efecto Solo se puede utilizar Una vez Mientras esta carta Esté boca arriba en el campo Selecciona una carta Que tu oponente controle Regresa este objetivo A su mano Ok El siguiente es Envia una carta Al azar Desde la mano De tu oponente Al cementerio O selecciona una carta En el cementerio De tu oponente Destierra este objetivo Bueno No tiene Efectos Solo uno Tan jodidos Ok Y cual es el efecto De Master Hyperion Tu puedes invocar esta carta De manera especial Desde tu mano Desterrando un Teagen Monstruo Desde tu mano Campo o cementerio Una vez por turno Tu puedes desterrar Un monstruo Del tipo Luz Eh Hada Desde tu cementerio Para seleccionar una carta En el campo Destruye ese objetivo Mientras The Sanctuary In the sky Este boca arriba En el campo Tu puedes activar Este efecto Hasta dos veces por turno O algo así Twice Creo que si es Hasta dos veces por turno Sinceramente no recuerdo Que era twice Pero bueno Activo ¿Me la nega? Uy lo salvó Uy esto se que puede ser Un poco problemón A ver si tomamos daño Podemos invocar esto Así que yo creo que me reservo Esta Vamos a tomar daño Da igual Le dejo esto A mi compañera Por si acaso Y nos curamos El daño Que nos hagan Así que No debería de haber Tanto problema Compañeros Que ya son las ahora 400 life points No puedo perder Así de bestia Vale Flish Burial No se que va a mandar A la Shusha Lo dejo mandarlo A la Shusha No estoy muy seguro De si quiero que lo mande A la Shusha Pero Yo creo que si Vale Que me regresa Uy una carta al azar No Y justamente Es esa Es neta Vale Se viene nuestro Destin y Drago Por suerte A ver si nuestra compañera Kotoni Puede hacer algo Para salvar este duelo Pero compañeros Que ibas a ganar Super mega Hiper easy Ahora se lo destruyen Ahora si se lo destruyen Invoca algo de 400 Bueno El lado positivo Es que el monstruo Que nos destruyeron Que nos descartaron Creo que tenia 0 Monster Reborn Con que invocan algo De 500 Hemos perdido Activa el efecto del monstruo Para invocar a Armageddon Knight Creo GG GG Battle Face No tenemos nada Para defendernos Compañera No le podías haber negado Monster Reborn Le podías haber negado Monster Reborn Vale Y perdimos Ostia En serio No tengo esta paliza Tan asquerosa Tan horrible Tan Lo voy a dejar Obviamente Porque eso Ha sido No divertido Para mi Pero va a ser Muy divertido De ver Pero joder Pero que acaba De pasar aquí Compañeros En fin Pequeño detalle Supongo First to go Y nada No le puede haber negado Monster Reborn Yo digo que si Si que es cierto Que a cambio Robaron una carta Pero joder Negar Monster Reborn Que es una carta Limitada a uno Super mega Hiper potente A cambio de que Robaron una carta Que ni de broma Iba a ser otro Monster Reborn Porque como digo Está limitado a uno Era worthy Totalmente Valía la pena Totalmente Pero bueno En fin Pequeño detalle Activa el efecto De Ekatruis Lo manda a la Shusha Para robar Valhalla Hall of the Fallen Vale Invoca a Monster Hyperleon Mandando a la Shusha The agent of mystery earth Y coloca Valhalla ¿Por qué no la activó? No tengo ni idea Nunca lo sabremos Compañeros Pero bueno Por eso por todo No te puedes invocar De manera especial Monstrua de tipo Hada desde tu mano Vale Otra vez Nos activan Heavistone Eso ya lo viví Eso siento que ya lo he vivido Vamos a dar palizas Y después nos van a dar la vuelta Eso no me gusta Vale Invoca de manera especial A Evil Swamp Carry Kion Hace una invocación Exit De dos monstruos De cuatro estrellas Así que no debería ser Tan jodido Espero Ya vimos que se hace Una exit A ver El lado positivo Que vamos a tener Nuestro Destiny Draw Pero joder Están siendo jodidas Si tiene Destiny Draw ¿Esta verdad? Si Si que tiene Destiny Draw Pero compañeros Que me están contando O sea Nos están Destrozando Vale Pero se nos regresa El monstruo Deduzco ¿No? No se nos regresa El monstruo Y no es el Destiny Draw Porque soy tonto No se nos regresa Puede invocar este Desterrando dos monstruos De tipo fuego A ver Cuando estás invocado De manera normal Tú puedes seleccionar Un Batling Boxer Monstruo En tu cementerio Invocado De manera especial El objetivo Ok Pero es que aún así No tengo ningún Batling En el cementerio Así que como que Es un poquito mierda Sinceramente Bueno Bueno este Tenerlo En el cementerio Está interesante Durante el Damage Step Durante el Trono De cualquier Jugador Cuando un Batling Boxer Monstruo Que tú controles Es atacado O está siendo Atacado Está atacando Perdón O está siendo Atacado Tú puedes Desterrar Esta carta Desde tu Mano O cementerio El monstruo Gana Mil ataques Hasta el final De este turno Lo cual Pues está Bastante Bastante Interesante Ok Yo creo Que voy a Colocar Esta Me la van a Destruir Después Activo Esto Cuando me Ataquen Con el Siete Monstruo O algo Así Enviar La La carta De la Parte Superior De tu Deca Al Cementerio Entonces Selecciona Un Batling Boxer Monster En tu Cementerio Invocalo De manera Especial En Posición De Defensa Tú solo Puedes Activar Un Batling Boxer Spirit Por turno Yo creo Que va a Ser Lo mejor Colocar Esto Que se Vaya La Suya Funciona Estando En el Cementerio Vale Se va Al Cementerio Me hacen Un Ataque De Mil Ok Y Ya Me Tengo Que Curar Porque Si no Aquí Ya Hemos Perdido Le Vale Digamos Que No Hice Mi Destiny Drago Para Dejárselo A Nuestra Compañera Porque Nosotros Hicimos Sobradísimos Capa Kotori Tú Puedes Compañera Destiny Drago Que Wea De Los Años 80 ¿Ese Fue Su Destiny Drago? Hemos Perdido Vale Bien Dicen Que La Tercera Es La Vencida Vamos Allá Compañeros Pero Está Bastante Jodido Esto Si No Ganamos En Este Turno Va Tocar Try Hardear Para El Día De Mañana Es que Akari Creo que Es la Que Se La Está Sacando Vale A ver Hace Kotori Vale Manda El Cementerio Ekatrice Para Volver A Robar Valhalla Colocó Monstruo Casi Que Me Gusta Que Haya Colocado El Monstruo Sinceramente Pero Van a Activar Nosotros Heiviston ¿Verdad? Parece Como que No Está Limitado A Uno Y Como Que Puedes Utilizar Tres Vale Activo El Efecto No Se Cual Será El Efecto Invoca Algo Más Supongo Por Medio El Efecto Efectivamente Y ya Se viene La Invocación Exit O No Prefiere Atacar Esto Está Jodido Esto Está Jodido Pero Bueno No Imposible Y Ok 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 Wow Nos va a destruir Ah no Ruba Un Una carta Mágica De trampa Desde su deck Vale Pero se la destruye Por suerte Nice Vale Este Tiene Básicamente 3200 De daño Gracias a Magnum Shield Que Esta carta Solo puede ser Equipada Más Lo tipo Guerrero Aplica Este Efecto Dependiendo El Modo En la posición De ataque Del monstruo Si está En posición De ataque Este gana De ataque Igual A la defensa Original Si está En posición De defensa Este gana De defensa Igual De ataque Original Lo cual Está Bastante Bien Vamos a Sacar En mi Cementerio Ok Y este Es el que Podemos invocarlo De manera Especial Vale Vamos a Activar Reinforcement Of The Army Y yo Creo Que Voy a Robar Este Por si De casualidad Me invocan Algo Con 4200 De daño Aunque Lo dudo Muchisimo O al menos Espero No lo hagan El lado Negativo O lo malo En si De que Nos están Robando Los monstruos Este es el problema Aunque tenemos Bottomless Clothole Así que En teoría Deberíamos invocar De destruir Perdón Las invocaciones Fuertes Así que No debería De haber Tanto problema Espero Vale 3200 de daño Es un daño Super mega Hiper Super mega Hiper decente O sea No me puedo quejar Absolutamente Pero de nada Y la que me da miedo Es Akari Así que En teoría Deberíamos De ir sin mucho problema En el turno De la Abuelita Haru Espero Nunca hay que Subestimar a nadie Eso ya me quedó Clarísimo No hay que Subestimar a nadie Eso sí que me jode Y mucho de más Pero bueno Aún así Tenemos este Para intentar Defenderlo 2800 ¿Qué me estás contando? ¿Cómo invocan Esas cosas Tan Tan de a gratis Como si fuera Lo más normal Del mundo Obviamente Voy a activar El efecto Para Mínimo Llevármelo Conmigo Wow Esta carta No puede ser Invocada De manera normal Ni colocada Debe ser invocada De manera especial Desde tu mano Teniendo Exactamente Tres monstruos De oscuridad En tu cementerio Y no puede ser invocado De manera especial De otras formas Tú solo puedes Tú puedes destarrar Un monstruo De oscuridad Desde tu cementerio Entonces selecciona Una carta En el campo Destruye ese objetivo Compañero Hubieras activado El efecto Porque te lo voy a mandar A la suya No me arrepiento Absolutamente De nada Es un poco Mierdiz Pero no me arrepiento De nada Tengo Morphing Heart Pero realmente Me apetece Intimar Morphing Heart La verdad es que no Vale Inmogamos de 4 estrellas Haz invocación Exit de 4 Pero compañero No hagas Exit Tú también Voy a tener que Traer que bantear Para el capítulo De mañana Voy a tener que Traer un de Super mega Hiper roto De invocaciones Exit Vale Te hagan Of Misery Earth Activa el efecto Creo End Phase Bueno Supongo que está bien Cuando se activa El efecto De monstruo Descartemos una carta Y negamos el efecto ¿Por qué me estás contando? Ella sí que activa El efecto Pero va a activar La carta trampa Deduzco Efectivamente Y se la va a mandar A la suya Ok 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 Pero compañera Nosotros por qué no tenemos Esa sincronidad tan hermosa Tan perfecta Tan estupenda Tan maravillosa Que no invocan algo Con 2.500 Por favor Va a activar De efecto Va a invocar 3 monstruos Ya está Gilly Pero bueno chicos Ya estaría Nos han violado No una Sino 3 veces No sé si voy a dejar Eh Digamos Los 3 combates El primero sin lugar Donde lo voy a dejar Pero los otros 2 No sé Porque realmente Nos dieron una paliza Super mega Hiper rápida No sé Pero bueno chicos Ya está Yo voy a dejar Para que el capítulo de hoy Espero Se hayan reído un rato Y nos vemos Mañana En la revancha Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's 3 Yay Yay Yay